Música Ustedes no me lo van a creer, pero ya yo estoy planeando el próximo Monche Luz. Lo cierto es que lo disfruto, porque sé que nuestros invitados la pasan fenomenal. Y porque para mí es un honor recibirlos y compartir con todos ellos esta fecha tan especial. Lo que no se ve en el Monche Luz es tan divertido que merece la pena volver a vivirlo. Todo lo quiero tener, pero eso es que de mí hablan como ellos quisieran. Venga, sacame copia con LOL. Ay, 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 amor. Si me quieres, venga, sacame copia con LOL. Au, au, estoy en Guayabao, au. Cuando me siento así, yo cojo otro tumbao. Estoy muero de pensar, que no voy a ser yo a quien vas a amar. Esto es mi amor, esto es mi amor. Desde esa noche nunca más volveré, llevo dentro el castigo de no serte fiel, parece que ahora te entendí. Ando buscando una Yale, que quiera máquina. Ella anda buscando un maleante, que me pegue la máquina. Dale, Pacolet. Pero bien. Sabroso. A pesar de ser mentira nuestro encuentro, me da vida, no te miento. El poco rato que eres mía. Todo en este mundo tiene un tiempo. Y el placer de los recuerdos, forman parte de mis días. Oye, mami, vuélvete loca. Caruñame la espalda y muérdeme la boca. Chicas, no entiendo que está haciendo sex appeal. O se fue a maquillar, o el outfit es muy complicado. Déjenme ir a buscarlo. ¿Me esperan aquí? Ay, claro. ¿Claro? Claro. ¿O se quedó dormido? ¡No! Es bueno que ella vaya sola, para que vaya tranquilita y él no se da cuenta. ¡Sex appeal! ¡Sex appeal! Señores, pero él tiene toda la gente parada allá afuera esperando por él. ¡Sex appeal! ¿Dónde está tu padre? ¿Pero tú vienes? ¡Claro que sí! Ok. ¡Pero sex appeal! Oye, este es flow. Ya, tú me metiste en rumbo allá. Pero, oye, tú tienes una guagua parada ahí. No, vámonos ya. ¿Todo un bus parado? ¿Qué tú estás haciendo? No, voy buscando mi sujibis. ¡Venga! Me voy a llevar a las chicas. ¡Claro! ¡Venga, la he pillado, mamá, no importa! ¿Y por qué tú no vas a dejar ir a ella? No, que ella va para la escuela. Temprano, ahorita. ¡Ay, Dios! ¡Venga acá! ¡Ay! Que ella... No me va a dejar ir. ¡Ay, que papi no la quiere dejar ir! Papi, déjala ir. No, no, es tu mamá. Pues dame un besito, ven. Dame un besito. Mira, yo te prometo que en el próximo conche tú vas. Dame un besito. ¡Ay! ¡El espíritu de la Navidad! ¡Fill! Habla con la mamá, a ver, hay que hablar con la mamá. ¡Vete, vete! La dejó, la dejó, venga. ¿Tú sabes por qué Santa Cruz no tiene hijos? ¿Por qué Santa Cruz no tiene hijos? Ay, porque tiene la bolsa llena de juguetes. ¡Ay! ¡Mamá! ¿Cómo le vamos a poner esa chica bella? El público tiene que enviar sus nombres, arroba noche de luz, el nombre ganador. ¿Qué nombre nos pondrías? Así, como maldita, maldita, maldita. ¡No! Con la niña buena. ¡Ay! ¡Vas a leerlo, nunca! Mira, nunca tan. Niña buena. Nunca tanto. Es buena gente, se le ve. ¡No muere, está la batida! Me comí tres panes y ya estoy ready para contarme. Óyeme, ahora es que te falta. ¿Dónde vamos, Luz? Mira, Luz. Lo que pasa es que ella está guapa porque el novio de ella, el alcalde de Ocoa. ¡Mira! ¡La dejó sola! Mira, mira desgraciado con quién que tú andas, que tú no estás aquí. Dime, Ocoa, dime. Hemos llegado a la casa de Mozar Lápara, pero yo no puedo evitar ver a los vecinos. ¡Ay, los vecinos! ¡No, no, no, ven, ven, vecina, ven acá! ¡Vecina! ¡Vecina! Oiga, mi vecina, si entra a la casa, tienen que invitar a una trulla. Usted tiene unas... ¡Ay, un cumpleaños! ¿Cómo celebran? Están celebrando la Navidad. Sí, estamos celebrando el cumpleaños del vecino. Y vieron el bonche y salieron. Salimos a ver, claro. Porque somos jóvenes todos. Luz, yo te felicito porque tú trajiste muchos architos importantes. Mira, aquí está el zafiro. El zafiro. ¿Qué es el guano? ¿Zafiro? ¿Tú eres zafiro? El zafiro. ¿Tú eres zafiro? ¿Tú eres zafiro? Este es mi maquinista. ¡Ay, yo, mi maquinista! Espérate, maquillador. No me lleves, no me lleves. ¿Qué es el giro? Esa es maldito odio. Juana, hágamele un cruzado de la pierna hasta arriba, por favor. Miren, miren qué cuerpazo, miren. Ha llegado el momento de despedirme, no sin antes desearles una feliz Navidad. Tengo la certeza de que estas serán las mejores porque la pasarán en familia. Gracias por permitirme llegar a sus hogares sábado tras sábado. También quiero felicitar a todos nuestros patrocinadores por el gran apoyo que nos han brindado y por hacerme merecedora de su confianza. Un abrazo muy fuerte y una feliz Navidad para todos ustedes. ¡Gracias! La biciera. Era noche buena y yo preparé una fiesta, con vino pasada, mucho ron y lección. Y mis amistades fueron los invitados, y muy tempranito comenzó el baño. La fiesta en tu buena, todo el mundo contento, bebiendo, gozando y cantando villancito. Recompáñate.